Despierta si estás dormida Que un humilde serenata Con la voz del alma te vengo a cantar Perdona mujer querida Que en noches plenilunarias Tu divino sueño venga a perturbar Asómate a la ventana Quiero verte sonreír Abre un poco la persiana Y con una sonrisa dime que sí Abre un poco la persiana Y con una sonrisa dime que sí Música Cuando se quiere de vera Es el corazón quien abre y los ojos confirman la realidad Por eso de esta manera Obedezco al corazón y le entrego el alma en cada mirar Como te quiero bastante Pienso solamente en ti Mujer tienes que adorarme De lo contrario no seré feliz Mujer tienes que adorarme De lo contrario no seré feliz Música 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 Quiero que este humilde canto Quede por siempre grabado en tu pensamiento Música 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 No tengo mucho que dar Pero cuando uno está joven Todo lo anhelado se puede alcanzar Pero cuando uno está joven Todo lo anhelado se puede alcanzar Música Y allá en Valle del Parque Se encuentra mi compadre Y en Chamorina Música 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 Música